¿Por qué no en graso los ejes me llaman a abandonar? ¿Por qué no en graso los ejes me llaman a abandonar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los voy a engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los voy a engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir las huellas Es demasiado aburrido seguir, seguir y seguir las huellas Demasiado largo el camino, sin hay de quien lo entretenga Demasiado largo el camino, sin hay de quien lo entretenga No necesito silencio, ya no tengo en quien pensar No necesito silencio, ya no tengo en quien pensar Tenía, pero hace tiempo ahora no tengo nada Tenía, pero hace tiempo ahora no tengo más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar No necesito silencio, ya no tengo en quien lo entretenga